Solo votando a la 10, votás a Pedro con su equipo. Germán Coutinho, la fuerza de la renovación del litoral. Ope Pasqué, la imagen del vallismo puro. Max Zapolinski, compañero de mil batallas de su amigo el flaco Achugarri. Y Germán Rama, símbolo de la educación en el Uruguay. Solo con la 10, ponés a Pedro y al mejor equipo en el Parlamento. Solo con la 10, tu voto vale doble. Votas a Pedro, presidente y senador.